Ponlo en el calzón y lo tendrás deseándote día y noche. Hoy te enseñaré el trabajo que hará que la persona que te gusta o tu pareja lo tengas deseándote todo el tiempo para que imagine que está contigo a solas y en la intimidad. Esta persona va a desearte de todas las formas posibles. Ya lo verás. Bienvenidos al canal de Fausto. Antes de empezar, dale click al cuadro rojo de suscribirse y no olvides activar la campanita. Sin más que hablar, te voy a presentar los materiales. Vamos a utilizar un bloomer, un calzón, una tanga, un bikini, lo que tú quieras. Tiene que ser una ropa interior tuya. También vamos a utilizar una vela de color blanco. Un cuadro de papel de color blanco, completamente blanco, que no tenga manchas ni nada de eso. Un bolígrafo marcador de color rojo. Para terminar con un poco de café, de cualquier tipo, como lo tengas a la mano. Para comenzar, vamos a encender nuestra vela de color blanco, porque con esto le vamos a dar luz y calor a este ritual. Aparte que nos va a ayudar para calentar nuestras manos y atraer a nuestro ser amado. El cerillo lo apagas agitando la mano. Ahora, vamos a acercar nuestras manos al fuego, al calor de la vela. No te vayas a poner así encima porque te vas a quemar. Tiene que ser a los lados o a cierta distancia de altura, para que no te quemes. Ten mucho cuidado con esto, porque si calienta bastante. Tiene que ser un área segura en donde solamente calientes tus manitas. ¿Por qué necesitamos calentarlas? Porque eso va a hacer que se abran los chakras, todos los chakras que tenemos en nuestras manos, en donde transmitimos y absorbemos energía. Esto es muy importante. Ya cuando las tengas tibiecitas, entonces inmediatamente vas a agarrar tu prenda íntima y la vas a calentar. En este momento vas a pensar en tu ser amado. Imagínalo, visualízalo. Mira todo lo que quieres que esta persona haga contigo. Imagina cómo quieres que venga, cómo quieres que te abrace, que te bese. Imagina su rostro. Yo sé que lo tienes muy presente en tu cabecita y en tu corazón. Eso es lo que tienes que imaginar. Imagina una película mental en donde esta persona esté a tu lado, amándote. Ahora sí, como tiene que ser. Esto lo vas a hacer hasta que tus manos se vayan enfriando, porque el calor ya fue transmitido a tu prenda íntima. ¿Por qué una prenda íntima? Porque esta ya tiene tus feromonas. Las feromonas salen cuando tú te excitas con alguien. Cuando tú quieres a alguien, lo deseas, entonces inconscientemente comienza a salir algo. Es un aroma imperceptible que el ser humano lo puede captar. La otra persona lo capta. Y eso hace que sienta algo, un poder de atracción hacia la otra persona. Pues tú cada vez que te ha pasado esto, has impregnado tu ropa interior. A veces pasa consciente o inconscientemente. A veces pasa durante los sueños. Tu ropa interior, aunque las laves mil veces, siempre está impregnado de las feromonas. Así es que por eso es la base para este ritual. Está calentando las feromonas que tú ya le transmitiste. Con eso vamos a hacer que nuestro ser amado vuelva a nuestros brazos. Vamos a dejar nuestra vela acá, a un ladito. Y vamos a escribir en nuestro papel el nombre de nuestro ser amado. Asimismo, vamos a colocar lo que nosotros queremos, nuestro deseo. Para ejemplo, yo voy a colocar Juana Montes. Abajo vas a colocar lo que deseas que esta persona haga contigo. Para ejemplo, yo voy a colocar, vuelve con más amor y comprensión hacia mí. Ámame con locura. Deseame en tus brazos y en tu cama. Acá puedes colocar todo lo que tú quieras. Al final la vas a firmar para demostrarle al mundo espiritual que tú eres la dueña, que tú eres el dueño de este hechizo. ¿Qué vamos a hacer ahora para que agarre más fuerza? Le vas a aplicar café. El café es algo tan poderoso que nos va a ayudar. Es como la gasolina en un automóvil. Le pones gasolina y entonces ya puede ir hacia donde tú quieras. Este elemento es utilizado ampliamente por los chamanes porque les ayuda, les da poder, potencia a sus rituales y eso es muy bueno para ti. Ahora lo vamos a doblar tres veces. Uno, dos y tres. Lo vas a apretar muy bien y de inmediato lo vas a colocar en tu ropa interior, en donde tú quieras, en donde te sientas más cómoda. Lo vas a envolver con tu ropa interior, de esta forma. Lo vas a dejar frente a la vela de color blanco. ¿Por qué blanco y no roja? Porque el blanco es pureza. Tú lo estás haciendo por amor. Por lo tanto, el blanco nos va muy bien. Lo dejas cerca, pero siempre a una distancia prudencial porque necesitamos que la luz ilumine este ritual. Que le dé calor, que le dé luz, para que esta persona regrese inmediatamente a tus brazos. Cuando esta vela se consuma, entonces vas a sacar el papelito y lo vas a enterrar en una maceta, jardín o campo. Tu prenda íntima la lavas y la puedes seguir utilizando normalmente. Como ves, es algo muy sencillo. Que desde que pongas el papelito envuelto en esta prenda interior tuya, en esta prenda íntima, esta persona va a comenzar a no estar tranquilo. Va a comenzar a ponerse inquieto por ti hasta que vuelva a tus brazos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.